La presidenta de la Asamblea Departamental de Arauca, Mercedes Rincón, de inmediato se puso al frente ante la Secretaría de Educación para ver qué pasa con esta firma contratista que no le cancela a estas 250 mujeres. Dijo que el secretario encargado de Educación no les cancelará o no le liquidará el contrato hasta que esta firma no se ponga al día con las mujeres que trabajan para el aseo en las diferentes instituciones educativas. La presidenta de la Asamblea Departamental de Arauca se reunió con el secretario de Educación y una comisión del grupo de aseadoras que les adeuda su liquidación de un contrato del orden departamental. Hasta que no se les cancele, no se liquidará el contrato. Bueno, en el día de hoy estuvimos una reunión con el secretario encargado, el doctor Marcelo, el secretario de Hacienda y de la misma manera hubo comunicación con la empresa porque ellos le están solicitando que se firme una carta donde se les notifica la terminación del contrato y manifiestan la misma carta que una vez sea firmada se le hará llegar a la cuenta la liquidación. Hoy el secretario de Educación se ha comprometido a que una vez las personas envíen ese documento hacerle seguimiento para que en el menor tiempo posible esta empresa les cumpla con la liquidación que en el momento es lo único que se les adeuda. La presidenta de la Asamblea Departamental de Arauca, Mercedes Rincón Espinel, dijo que el secretario de Educación encargado se comprometió que hasta que no cancelen sus obligaciones no se liquidará dicho contrato. No, la empresa ha manifestado que una vez ellos le firmen la terminación del contrato entrarían a pagarles la liquidación a las aseadoras de los diferentes colegios y el compromiso del secretario es que no se le liquidará la cuenta al contratista hasta que no esté a pase y salvo en lo que tiene que ver con la liquidación con ellas. La líder política aseguró que las empresas contratistas deben de tener un núcleo financiero para poder cumplir con sus obligaciones. Bueno, ahí entendemos que la empresa tiene que tener una autonomía y un músculo financiero y que no es requisito que le paguen la cuenta para que ellos cumplan con los diferentes compromisos que se tienen a nivel de los empleados. Por último, se le solicitó al gobierno departamental para que inicie un proceso jurídico contra esta firma contratista por no cumplir con los pagos de sus trabajadores. Nosotros le hemos pedido hoy al secretario de Educación también que no solo necesitamos que se le pague a las aseadoras, sino que se inicie un proceso jurídico por parte de la Secretaría de Educación donde se notifique también a la empresa virtual a nivel nacional de los incumplimientos que vienen teniendo las diferentes empresas que contratan en el departamento y que por supuesto rechazamos que no tienen ni tan siquiera una oficina. Cuando hablábamos con este gremio de aseadoras de los colegios nos decían que la capacitación se les había hecho de una manera virtual. Estas cosas no pueden pasar en el departamento de Arauca. A nivel de las dotaciones, vamos a estar muy pendientes, ellas manifestaban que las dotaciones que se les dio no reunían los requisitos para que ellas tuvieran lo que tiene que ver con la seguridad industrial que les permita cumplir con sus funciones. Al parecer, en los próximos días la firma contratista iniciará el pago de la liquidación de las 250 mujeres que trabajaron en las diferentes instituciones educativas.